¡Hey! ¿Qué tal? ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que son súper bien y ya sé, quité todo lo que tenía aquí atrás, en el anterior video lo vieron, pero hoy vamos a mostrar un nuevo gameplay, como leyeron allá en los títulos, lamentamos más con celos y yo ya no sé ver un video más, pero yo ahorita, en serio, estoy, estoy muy acoplado y realmente necesito estar más acoplado a lo que es lo de la programación, porque me tardo un chorro, perdonen si se escuchan los carros, por tener las botanas abiertas, porque hace un chingo de calor aquí en San Luis, y pues bueno, lo que le estaba diciendo es que estoy haciendo el videojuego y me tardo muchísimo, pero dije, bueno, ¿por qué no hacer un gameplay de este juego que es muy popular ya ahorita en lo que es, ¿cómo se llama? En Play 4 y Xbox 360, en la 360 no sé, pero en la 1 sí, pero en la Play 4 pues obvias razones, sé que está, pero pues bueno, vamos a jugarlo y ya, ¿no? Vamos, ya, vamos a empezar. Bueno, creo que ya empezamos. Ya como vieron ya, ya la pantalla ya se hizo más pequeña, y pues vamos a ver, aquí está, ese juego se llama Gangbibs, ya lo sabían, y si me están preguntando, hey Rodrigo, ¿cómo lo tienes? Entonces, pues bájenselo por Steam, no sé cuánto cuesta, solamente le di click, y pues bueno, vamos a ver, aunque creo que también lo pueden conseguir gratis, no sé, pero, no sé, voy a ver, voy a dejar el link, si lo encuentro gratis, se los dejo a ustedes, ¿vale? Y pues vamos a jugarlo, está para PC, claro, no tengo, no tengo una, no tengo una, ah, puta madre, lo tengo de 4 jugadores, no, también tienen que ver eso, perdonen, un jugador, listo, está para, aquí como dicen, ahí dice que damos un control, Y pues, bueno, pues aquí yo lo he acoplado para que, para arriba, ahí, ajá, arriba, y abajo de, bueno, ah, puta madre, me caigo, me caí, bueno, ahí está, este juego está hecho con Unity, me encanta Unity, pues bueno, vamos a ver qué pedo, qué hacemos, ¿no? Brinca, amigo, brinca, brinca, oh, brinca, oh, brinca, oh, ta, for John, o sea, cliquea para, con estos, golpeo, 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 boom, 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 puta madre, no la tiro, boom, 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 se ve bien chingón, a ver, vamos a ver, Puta madre, o sea, está un poco difícil de controlar, está como un juego de, el del pulpito que quiere ser una persona normal, puta madre, también voy a dar más gameplays, no se preocupen, siempre voy a dar gameplays, Ah, no puedo moverme bien con esta cosa, ah, 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 cuando consiga una circuladora lo voy a estar grabando en play, claro, oh, 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 mira, me agarro en esta cosa, ah, me lleva la chinga, ah, Bueno, aquí me sento Gracias, gracias, gracias Puta madre A ver ¡Lo logramos! Llévame, contigo ¡Ah, puta madre! Ok Ah, chinga Ok, ¿Llegamos otra vez? ¡Oh, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Pero quiero estar arriba, amigo! ¡Quiero estar arriba! ¡Ey, sí! ¡Eh! ¡Oh, yeah! ¡Oh! Unas cosas de estas Live Object Craving Object, a ver ¿Cómo los puedo llevar? ¡Oh, sí! ¡Vamos, amigo! ¡Eres mi nuevo amigo para siempre! ¡Oh, ok! ¡Puta madre! Tengo que estar moviendo estos objetitos Ok, ¿ya? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡A mover objetos! ¡Oh, sí! ¡Me estoy! ¡Oye! ¡Oh! ¡Ok! ¡Este juego está muy un poco sensual! ¡Pero bueno! ¡Oh! ¡No agarré nada! Ok, vamos ¡Eh! ¡Listo! Es un poco incómodo jugarlo en la PC acoplado al Play, pero bueno O a la Xbox Vamos a ver qué más hay El ring ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Oh, puta madre! ¡Sí! ¡No! ¡No quiero leer! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ya puedo brincar! No hay problema ¡Ya puedo brincar! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ya p ut! ¡Puedo brincar así! ¡Ok! Ahora presiona Escape al menú ¡Ok! Ahora me dice que tengamos que hacer un nuevo parejo A ver Vamos a San Bot Nos El ring Tampoco un rinx A ver, ¿por qué no rinx? Vale Mira, aquí me podría matar Un chingón ¿Cómo sería? Hay que ver, hay que ver Entra Entra, entra Yo pensaba que iba a ser usando ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡No hicieron la scriptura bien! Listo, otra vez No me voy a caer porque creo que la scriptura no está bien Así me muero Bueno, hay una puerta Vamos por ahí arriba ¡Ábrate puerta! No, creo que es para jugar con amigos ¡Ey! ¡Ábranle! ¡Tú sonido! Una Una Dos ¡Fua! ¡Sí! ¡Paria! ¡No! 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 ¡Ah! Morí ¡Morí! ¿Qué? Oh, qué chingón Pero creo que es como un área de pelea esto Yo no lo puedo jugar porque estoy en Forever Alone Forever Alone ¡Brinca! ¡Eh! ¡Brinqué! ¡Ah! ¡Put! ¡ih! ¡Brinca! Ojo por entrar ¡Ugh! puedo entrar Hola Hola ¿Puede entrar? Ok ¡Mmmmmmmmm! Soy... Forever alone Soy un forever alone Uh! Ah! No me quedé dorado! No! No! Ah! Me quedé! No! No! Puta madre! Puta madre! Me caí! Ey! Qué pedo! No! Wow! Ay we! Ah no! Wow! Wow es muro! Will qué es? Una rollita! Comenzamos! Comenzamos de nuevo en esta cosa? Si! Comenzamos de nuevo en esta cosa! Vamos a ver! Vamos a ver! La 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 la! Qué pedo! No vuelvo a poner vida de esto! Es que estoy instalando algo! A ver si no me caigo! Puta! Vete! Vete! Si! La carrera contra el tío! Está hecho con puro cubo! Quedan! En elriver de cada día! !&! Spi! C.P! Porca! todo que os siguekej estivelaj. No vale la vida! Me suicido! Pado! El siguiente tren pasa por allá! puta madre! Me lo perdí! No! DONO! De verdad no me pareja! No! Ok! Hola amigos Voy a buscarlos Quiero buscar un tren Hola No, no viene el tren Hola Ok, a ver Aquí voy a dar unos putazos Hola amigo, ¿cómo está? Quiero unos putazos Ok, te los daré Oh sí, te los di Hola Vámonos Oh sí, te violaré No, 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 no No, no, entonces te voy a dejar en tu casa Listo, te dejé en tu casa A ver, vamos a ver con sal Me distraigo con facilidad Oh, podría pegar con esos cubitos Creo que sí, pero Pero no sé Cómo aventarlos, ese es el pedo No sé cómo aventarlos No, no sé cómo aventarlos Pero bueno Oh sí, una banda de cholos ¿Qué tal? Hola cholos, ¿cómo están? ¡Desinfectando el mundo! ¡Mierda, mierda! ¡Oh, oh, oh! ¡Se están golpeando ellos mismos! ¡Pinche cholos! ¡Oh, oh, oh! ¡Puta madre! Bueno, aunque sean cholos También tienen fuerza ¡Ah, lo golpeé! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh yeah Te he matado Lo verás conmigo Oh yeah También tú Hola amigos ¿Cómo están? ¡Ah, puta madre! Van a partir la mierda ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh yeah, 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 yeah! ¡Les parto la cara! ¡Oh, oh, oh, oh! Me queda poca vida Pero, aún así ¡Tres! ¡Salió victorioso! ¡Uh! No puedo contrarme eso A ver, vamos a ver ¿Qué más hay? ¡Oh! ¡Fuera tú! ¡Te di por la espalda! ¡Te llegué por detrás! Ok, sonó un poco de hecho ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh yeah! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mierda, a ver Soy un pobre galón porque mato a todas las personas Me quedo solito otra vez A ver, ¿podré entrar a esa casa? No, no hay... ¡Ok! ¿Qué pedo? Es una calle que no tiene salida ¿Puedo romper un vidrio? ¿No puedo romper un vidrio? Ok, me quedé por el galón Pobre galón Ok, pero tiene que ser con un amigo aquí No, no, no especialmente A ver, vamos a ver cómo está para acá ¡Ah, ah, 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 ah! Listo ¡Click me! ¡Ja! Se le necesita una persona Aquí Una persona ¡Puta madre! Estoy fuera de galón Concieras a una novia Yo no tengo la novia A ver, ¿cómo está ahí? ¡Puta madre! No puedo correr Brinca, brinca La mejor opción si no puedes correr Oigan, esas cosas yo no sabía Eso es lo quecito Bueno, no quiero dar nada de información sobre eso Un bloquecito ¡Oh! Ok, me ayudé Me ayudé Me ayudé ¡Papá! Oh, un bloque que gira ¡Ah, no me pega, pendejes! Un camión ¿Y el camión? No, tiene Se está muriendo adentro ¡Yo quiero dar bien fiesta! ¡Puta madre! A ver, ¿habrá algo más por acá? ¡Oh! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola amigo! ¡Ey! ¿No me habías? ¿No te habías ido para allá? ¡Oh, oh, oh! ¡Vas a beler mierda! ¡Oh! ¡Jodas! ¡Qué, qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ah, puta madre! ah te retenerán la vida fíjate tío también hijo de puta puta madre cuando morí que no perra perra no ya no voy ya no voy oh si te la partí vamos vámonos chiquita ok te agarra por una mala parte vámonos si tírate perra puta madre como lo voy a aventar oh si a ver esperen no lo puedo aventar si si puedo si todo se puede rodrigo se puede se puede ah no mundo no te tiras tu ahhh a ver me tiro y él no se tira ok chicos espero que os haya gustado este video eeeh salimos victoriosos bueno realmente no porque si es muy probable si pero bueno chicos espero que os haya gustado este video si les ha gustado si les ha gustado el juego y realmente este juego se los recomiendo jugarlo es con un joystick es más divertido también más con amigos porque eso es lo que se trata el juego jugarlo con amigos no solo ya me dijeron muchas veces por ver algo si necesito una pinche pero bueno ya aquí ya aquí estamos si te ha gustado mucho el video por favor dale un like y si quieres ver más videos de esto pues manita arriba manita arriba y suscríbete no hasta aquí abajo gratis gratis en serio bueno así como es youtube creo que después va a cobrar todo un peso o mucho más pero no importa le vas a dar a suscribiros en serio suscríbete ok chicos hasta luego gooooo 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 gooooo